¡Este soñaba despierta! Claudia, enséllame tus manos temores. Yo sé bien por qué estás triste. Sé que Ciudad de Jerusalén no es de tu agrado. Pero ¿qué quieres que haga si tu paréntesis Tiberio dice que necesita un hombre como yo que lo represente en Israel? Y es preciso vivir en este desierto, mientras él ya queda de nosotros. No, no es eso. No, Concio, lo que en este momento me sobresata, lo que me aflige, es un sacrilegio que van a cometer los dos de todos, y que no quiero que tú sanciones tu aprobación. Claudia, tus palabras me admiran. Te ruego que te expliques. ¿Conoces tú a Jesús de Nazaret? A ese hombre que anda predicando por todas las aldeas, curando enfermos. Aquel hombre extraordinario que predica una nueva ley que dice que los hombres son hermanos y que el último será el primero en el reino de su padre. Y no sé cuántas cosas más cuyo significado no entiendo. ¿Pero qué tiene que ver ese hombre con tu sobresalto? Jesús ha ido preso esta noche por tus soldados y jamás hombre alguno se habrá visto tan fuertemente maltratado. Desde cuando los hijos del tibet escupan el rastro y golpean a sus alegrados y sus prisioneros. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Acaso has salido de tus acosentos? No, ya te he dicho que he tenido un sueño horrible. ¿Tú das de mis palabras? Claudia, yo no creo en los sueños. Pues yo he visto a través de las paredes de mi recámbra una horda de hordas feroces. Entre ellos iban soldados tuyos, ancianos y sacerdantes del consejo. Llegaron al monte de los olivos. Allí estaba Jesús orando como de costumbre. Al verte se le arrojaron sobre él con lobos sangrientos. Jesús con su man se escurrió sin poner las manos hacia la espada. Luego le condujeron a casa del discípulo. En el camino las urnas y los malos golpes se prodigaron como criminal. Jesús sufría todo diciendo con incisima voz perdónalos Padre mío no sabe en lo que hace. ¡Goncio! ¡Goncio! En Jerusalén para meter un joven espantoso. La sangre del inocente Galileo caerá sobre ti. ¡Goncio! Tú lo has dicho todo esto es un sueño pero si este sueño es realidad te doy mi palabra que haré todo por liberar a ese hombre. No olvides que tengo tu palabra. Confía Claudia la sentencia de Jesús no se firma siempre y cuando no resulte enemigo del imperio y del César. ¡Goncio! 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 Soldados de formación, alumnos de uno Salve, Cornelio Salve, Flavio Decirle a Pozo Pilatos Que los sacerdotes le traen un relo Y quieren que lo juzguen Está bien, pero un momento Y a ver si puede atender Gobernador ¿Por qué no lo castigan según tus leyes? ¿Qué ha hecho este hombre para merecer la muerte? Se ha proclamado rey ¿En serio? Ordena, señor Acerca al reo Guardias ¡Abre! Este es el hombre que tanto temor le tienen ¿Eres el hombre que aspira a ser rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho Yo soy rey Y para eso vine a este mundo para dar testimonio de mi verdad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad es una y es la que siente mi corazón No te entiendo No te entiendo Pueblo de Cruzare He interrogado al prisionero Y no le encuentro delito alguno Y no le encuentro delito alguno Este hombre Es un galileo ¿No es así? Sí Sí Y entiendo Pues entonces Llévenlo Ante Herodes Antipas Que él los juzgue Cornelio Cordana, señor Entrega al reo Que lo pide Venatero de Antipas Que él los juzgue Así será Guardias Hacer el camino del reo Y llevarlo ante el rey de los judíos